Hola amigos de Gol México, Ecuador vs Costa Rica se enfrentaron por amistoso internacional este martes 20 de junio desde las 7 de la noche, Ecuador superó por 3-1 a Costa Rica en amistoso FIFA. Se reclama a sus compañeros, cobijan dormidos, todo el mundo atrás se vieron rompando y votó en punta derecha el tiro, tiro de esquina a favor del cuadro ecuatoriano. Y el promesio mañana miércoles con presión de bodega en pantallas, en computadoras, en tabletas celulares, en la base de 24 veces y en internet, en motos, cuadros de ciclos y bicicletas eléctricas, por eso. ¡Vamos, pelote, relojó! Y va la carga el cuadro ecuatoriano, se acaban en tiro de esquina, no pasa más, el bicho atrapado a venir el gol. Aquí está el remate, servicio atrás, entregó el boleto, entregó para el Julio Pacho. ¡Tira, tira, tira el cuadro ecuatoriano, todo elazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Julio Pacho! ¡Basa, gol de Ángel Vena! ¡Sí, miro más de punta izquierda de Estuviñón, se lanzó! ¡El guardameta, el chamorro y se le dio el esfuerzo! ¡Tocó, tocó! ¿Están hablando? No. Y le voy a decir una cosa. Pese a... Pese a que... ¡Venga! ¡Emma Coren! Y tiene menos tiempo en selección. ¡Dive a mejorar! ¡Vamos, va frente a Costa Rica, Marvin! ¡Sí, señor! Costa Rica se diva, descarga por la una, la brecha avante, el contrero puede hacer el gol. Entregó por la banda delante, el servicio, Marcos, cierre, 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 Joel, tiro, 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 bolazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! ¡Cómo le pegaste, Joel! ¡Sero la pinza sobre la esquina izquierda de la chica! ¡Le pegó un cañonazo a barco al ángulo superior, de la mano derecha del guardameta, Domínguez, Costa Rica! ¡Espectacular! Ese gol tiene casi que el 90% sello de cada amor en el comentario de Rey Puro. El Rey Puro, ya sí, la vía de los chicos. Bueno, entre tanta miseria futbolística Hemos tenido aquí un bálsamo, ¿verdad? Con esta gran acción Joel Campbell, John Calder, decía yo Y es Joel Campbell Joel Campbell ¡Del equipo ecuatoriano! ¡El remate, Tío Pelón! ¡Voló el portero! ¡Y por la bola! ¡La logró tocar cerca del cuadrado! ¡Pero en la raíz del mismo! ¡Se incrustó caprichosamente! ¡El remate, Tío Pelón! ¡Y el gol es a favor! ¡El gol es Alcáceres a favor de Padora! ¡Tres por uno el marcador Columbia y Asín Quesada! ¡Comente mundialista Andoriporra también! ¡Con Cafecito Rey Puro! ¡Café Rey Puro! ¡Café Rey Puro! ¡La bebida de los ticos! Uno se queda con la sensación Que tal vez puede haber hecho un poco más el portero Creo que le mete mal la mano Va a su sector, a su palo Donde está chicando Pero qué mal quedamos parados ¡Qué mal quedamos parados! ¿Cómo nos cuestan los regresos? ¡Qué mal nos quedamos cuando nos quitan la pelota Cuando vamos en salida! Pero de verdad ¡Qué mal los regresos de Costa Rica! ¡Qué poco orden táctico ahí! ¡Faltó presión en la marca! Peña se quedó pegado Igualmente Wilmer a Sofeifa Ninguno tapa al hombre que viene acompañando atrás Y viene el remate Con falta de presión también del propio Francisco Calvo Y de verdad ¡Qué mal nos dimos en la marca! ¡Qué endebles! ¡Qué debilidad tan grande del equipo! En el regreso compañeros Leo, otra vez más Cometemos un error tremendo en salida Y luego ¡Qué mala marcación hicimos en el comentario a nombre de Rey Puro! Sí, una vez más Antes de que el mismo Calvo saliera a la cobertura Que jamás iba a llegar El problema también radica En que dos volantes centrales Se quedaron pegados Y llegó con una gran facilidad Y además con mucha ventaja el jugador ecuatoriano Que termina sacando un remate abajo Sí, yo creo que pudo haber hecho algo más